El ex CEO de Torneos y el ex socio de Clarín, Alejandro Bursaco, uno de los 14 acusados en un caso de corrupción en la FIFA, se declaró no culpable ante el juez federal de Estados Unidos, Nueva York, Brooklyn, que le fijó una fianza de 20 millones de pesos para su prisión domiciliaria allí, en Estados Unidos. El empresario se encuentra en Nueva York, donde se lo investiga por el pago de sobornos a la FIFA a cambio de derechos comerciales. Bursaco se había entregado a principios de mes a la justicia de Italia por la investigación que sacudió a la FIFA.